Una de las mayores tradiciones decembrinas consiste en comer, en alimentarse, en atragantarse a veces, pero en no parar en todo caso la ingesta de alimentos y en ocasiones, esto nos ocasiona algunos inconvenientes en enero, como son por ejemplo unos quilotes de más. Conscientes de eso, consultamos a un experto para saber cómo evitar el aumento de peso durante estas festividades, así que si quieren evitarse esta situación y no estar viviendo épocas de culpa en enero, por favor presten atención. Los buñuelos, la natilla, el tamal, la lechona y demás comidas tradicionales pueden traer consigo algunos quilitos de más. ¿Qué hacer para no subir de peso en este mes de diciembre? La tradición gira alrededor de la comida. La única recomendación que te puedo dar es comer en porciones muy pequeñas, bastante balanceadas, la cena de Navidad, pues, una ingesta proteica balanceada, pocos carbohidratos. ¿Hay comidas tradicionales navideñas que engordan más que otras? Todos los alimentos que consumimos durante el mes de diciembre, realmente todos se encortan. Los buñuelos, la natilla, los tamales, el ajiaco, si te das cuenta, todos tienen una carga de carbohidratos bastante alta. Algunas personas creen que el consumir limón con agua en ayunas ayudaría a mitigar el aumento de peso. ¿Esto es real y recomendable? Pues, el mito del agua con limón para quemar grasa realmente no es cierto. La única forma que puedas quemar grasa con una limonada es si el palo de limón queda a 20 kilómetros de tu casa y te toca irlos a recoger para hacerte la limonada. No es cierto. ¿Qué pasa si se descuida la alimentación y se aumenta de peso? ¿Qué enfermedades desencadena este fenómeno? Al subir de peso, pues, vamos teniendo complicaciones o más bien efectos sobre la tensión arterial, sobre la resistencia a la insulina y por ende la diabetes mellitus, trastornos a nivel de metabolismo de lípidos, trastornos metabólicos como la tiroides, trastornos ginecológicos como la fertilidad. La clave para evitar la aparición de kilitos de más está en racionar las porciones y mantener un buen acondicionamiento físico.